señor presidente hay cuenta Julio tiene la palabra gracias señor presidente recordar a a los distinguidos señalados senadores que nos acompañan y a los distinguidos eh invitados e invitadas que nos encontramos citados para dos puntos el día de hoy el primero la reforma constitucional sobre neuroderechos y el segundo una presentación que hará la Universidad de Chile sobre teletrabajo pospandemia eh la cuenta es la siguiente señor primero hay una carta del senador señor Francisco Huenchumidia mediante la cual comparte algunas reflexiones y su preocupación a propósito de la mesa temática futuro forestal para un Chile sustentable esta comunicación de les va a ser enviada a vuestros correos señores senadores y senadoras y en segundo lugar del jefe de la unidad de redes transdisciplinar transdisciplinarias de la UNCEA de Chile señor Pablo Riveros quien remite dos documentos producidos y editados por la vicerectoría de investigación y desarrollo en relación al marco regulatorio del teletrabajo en Chile y la reciente discusión en torno a los trabajadores móviles digitales muchas gracias eso es todo bueno yo les quiero dar la bienvenida a todas a todos eh quiero saludar especialmente a Bernie Gersho que es uno de los directores de cine más afamados y conocidos es un privilegio que esté hoy día con nosotros está haciendo una nota un documental sobre la ley de neuroderechos saludar al ministro de ciencia eh Andrés Cuba a los senadores Coloma eh Chaguán que veo acá nuestra presidenta de la academia de ciencia María Cecilia Hidalgo que nos acompaña permanentemente a los representantes de la eh biblioteca veo a Rafael Juste eh nuestro principal eh yo diría eh motivador de esta iniciativa y y nuestro gurú intelectual en lo que se refiere a neuroderecho que el director mundial del proyecto Brain de la Universidad de Colombia bueno y a todas las presentes y los presentes eh esta es una sesión muy importante porque eh tenemos hoy día eh la disposición a avanzar justamente en eh eh en poder eh votar hoy si es posible una indicación que consensuamos que representa o incorpora distintas visiones que se han estado discutiendo eh y al mismo tiempo quiero señalar porque uno puede tener diferencia a veces eh en en el plano de la política pero creo que es muy importante que aquí haya una discusión que es parte de una visión común compartida de desafíos que tiene Chile que tiene la humanidad quiero señalar que me llamó el presidente Piñera personalmente para decirle que decirnos que estaba muy interesado en eh esta iniciativa que él le parecía que no solamente la iba a respaldar y iba a apoyar la indicación en cuestión sino que tenía mucho interés de impulsar esta iniciativa a nivel de otros países con los cuales Chile presidente abra su micrófono por favor que esto tenga ese carácter transversal entonces eh dicho eso Julio yo te propongo que eh diéramos paso a hacer una lectura una presentación de la indicación consensuada con el ejecutivo y empezáramos por ahí y luego votáramos eso y después pudiéramos discutir sobre las otras indicaciones si están incorporadas o hacen algún aporte adicional Julio tú estás mute ahora Gracias presidente Leónel foro en pantalla la indicación el comparado de su excelencia eh el presidente de la república dice lo siguiente artículo único modificas el numeral uno del artículo diecinueve de la constitución política de la república en los siguientes términos uno reemplaces en su actual párrafo final el punto y coma por un punto aparte dos incorporas el siguiente párrafo final nuevo del siguiente tenor el siguiente del siguiente tenor el avance científico y tecnológico estará al servicio de las personas y su desarrollo se se llevará a cabo con respeto a su vida e integridad física y psíquica Leónel puedes mover por favor presidente ¿Quién pidió la palabra? No lo veo señor Coloma eh Juan Antonio presidente a ver que esto es bien importante porque aquí o sea aquí nace un poco la raíz de lo que tengamos que ver después hay varias indicaciones en líneas parecidas porque estamos de alguna manera innovando así que tampoco es tan fácil referenciarse con otros países ni y hacer algo parecido entonces me gustaría que el secretario pueda marcar un poco la diferencia de las distintas indicaciones en esta en este en este texto que es bien es bien esencial porque el eje de lo que podamos hacer después y qué significa la la distintas diferencias que se van planteando creo que eso es útil para el debate y para la reflexión de todo lo que estamos acá me parece bien la 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 el presidente pero quiero ver en qué pueda diferenciarse de las otras que están planteadas ¿Qué le parece? Sí me parece Julio Sí va eh Leonel puedes correr hacia abajo por favor Leonel Esto es planteado el senador Girardi Reemplazado el artículo único de la iniciativa por el que sigue artículo único modificase el artículo diecinueve de la constitución política del estado en siguiente sentido sustituyese en el en el inciso primero del numeral primero por el siguiente el derecho a la vida la integridad física y psíquica y la inviabilidad cerebral la actividad neuronal sólo puede accederse a registrarse o intervenirse los casos previstos por la ley con el con el consentimiento de la persona afectada o de quien lo represente el numeral cuatro intercálase entre la frase datos personales y la frase el tratamiento la siguiente frase el derecho y la protección de la intimidad mental y de los datos neuronales por favor si les se les ruega a las personas apagar sus micrófonos por favor gracias del senador coloma al párrafo segundo propuesto para sustituir la expresión permite a las personas gozar plenamente de su identidad individual y de su libertad por abarca la protección de la identidad y libertad de cada persona frente a alteraciones producidas por cualquier tipo de intervención médica cualquiera sea su objeto la propuesta esa era las tres indicaciones que habían llegado hay que recordar que hay una propuesta de que se estaba trabajando para reemplazar el artículo único al proyecto por el siguiente introduzcase las siguientes modificaciones al artículo diecinueve número uno de la constitución política uno reemplaces el actual inciso final el punto y coma por un punto aparte esto sería igual al ejecutivo dos agrégase el siguiente inciso final nuevo el desarrollo científico y tecnológico tras servicio a las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y la integridad física y psíquica la ley regulará los requisitos y condiciones para su utilización y las personas debiendo propender especialmente al resguardo de la actividad cerebral así como la información proveniente de ella esa es la parte final que yo entiendo que estaría en concordancia con lo planteado por el senador en parte con el coloma digamos si yo entiendo que la que aparece ahí en la columna última es la que habíamos trabajado como una de consenso que representaba y que es muy parecida a la indicación que hace el presidente de la república si le podemos dar la palabra yo comparto con usted presidente a mí como me gusta yo también al ministro para poner un poquito para para que nos dé su opinión y después te doy la palabra muchas gracias presidente saludar por su intermedio a los senadores y senadoras que nos acompañan y los miembros también que nos acompañan en esta comisión de la academia y de otras instancias nosotros efectivamente habíamos presentado la indicación en el entendido que persigue el mismo objetivo que la redacción del documento original sin embargo buscaba que dentro de el artículo 19 y que quedara con una diría yo con una con una coherencia en su jerarquía un párrafo que fuese aplicable a las neurotecnologías pero que abarcara el uso de la ciencia de la tecnología para o en beneficio de las personas en su la ciencia de la tecnología como un concepto mucho más amplio que incorpora por supuesto y que sea aplicable a las neurotecnologías creemos que con esta indicación efectivamente nosotros manteníamos una estructura y una jerarquía del sistema de garantías y evitábamos consecuencias indeseadas que pudieran afectar otras dimensiones de esta misma garantía constitucional o de otras y luego entonces dejar más bien para la ley la normativa que establece este este nuevo derecho por tanto nosotros pensamos que el avance de la ciencia y la tecnología debe estar al servicio de las personas esa es nuestra propuesta general y después entonces producto de las discusiones de la comisión más bien se llegó a este consenso de que se podía incorporar una segunda dimensión a esta indicación para establecer que la ley regulará entonces cómo se aplica este derecho y finalmente que esto abarca cierto los temas referente a la a los temas más bien propios de la de las neuro de las neurociencias esa esa fue nuestra propuesta presidente y me gustaría aquí una vez más repetirlo quizás una una indicación que mantiene la coherencia de la garantía que establece que la ciencia y la tecnología se usarán del beneficio de las personas eso incluye obviamente la neurotecnología y después en la comisión con los asesores de los senadores y la senadora se estableció entonces estos estas estos temas adicionales de llevarlo al tema de la ley que lo regulará y finalmente el ámbito de la actividad y la información que deriva de la actividad neurona ese fue el espíritu presidente de la indicación que presentamos nosotros y cómo entonces también sirvió de base a la discusión en la comisión muchísimas gracias señor presidente presidente sí la palabra julio eh eh señor Chaguán pidiendo la palabra presidente sí eh presidente eh señal claramente y agradecer al ejecutivo que haya incorporado justamente en virtud del debate dado en la comisión eh la faceta que nos interesa resaltar en virtud de en virtud de esta de esta de este proyecto de ley que dice relación con el derecho a la indemnidad mental de 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 las personas y ese es el derecho constitucional que que en definitiva nosotros nos interesa consagrar en virtud de este de este proyecto de ley eh por eso era tan importante que eso estuviese consagrado justamente en esta implicación del ejecutivo eh una cosa es lo que había planteado inicialmente en términos que estas deben estar enfocadas en el desarrollo de la persona humana eh las nuevas tecnologías pero ciertamente eh a solo nos parecía conveniente sustantivo eh que en definitiva eh el derecho a la indemnidad mental estuviese resguardado expresamente en esta norma eso hace la diferencia justamente con esta protección de los neuroderechos eso Rafael y usted no sé si tiene ganas de opinar ah si se se me oye se oye bien se oye bien adelante sí eh eh presidentes senadores y senadoras ministro Cuf estimados asistentes eh muchas gracias por invitarme como representante de un grupo de Morningside un grupo de científicos que a su vez representa una red mundial de científicos y clínicos y solamente decir que me parece ejemplar este proyecto de reforma constitucional en el fondo y en la forma en el fondo porque protege al cerebro y en la forma por la manera que sea sea escrito se ha hecho y sea con con su ensado es esto nace del Congreso del Futuro de la cultura que dirige el presidente eh de la Comisión Girardi y es fruto de un trabajo duro con la Universidad Católica y con un grupo en el exterior que yo he eh ayudado a canalizar y luego hemos tenido una discusión pública con todos ustedes expresiones consensuadas que estamos viendo la indicación consensuada entre el Senado y el gobierno y tengo también que hacer hincapié no se me puede pasar decirles ustedes que el portavoz del gobierno de la nación en este momento eh el ministro Kup es un neurocientífico destacado con lo cual es un lujo tener una persona que sepa de lo que está hablando eh representando al al gobierno de la nación y también contando con el apoyo del presidente Piñera y el yo creo que es un momento histórico que es la primera vez que yo sepa que se protege la actividad cerebral en 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 una constitución en el mundo eh la información cerebral la integridad mental como ha dicho el senador Chaguán eh y prueba de que este es un momento histórico es precisamente esta mañana eh tenido un seminario en Harvard eh donde se ha discutido el caso chileno de neuro protección eh dirigido un seminario dirigido por Iván Petrella que estaba en la casa rosada de Argentina con Macri y esto que está ocurriendo hoy se está observando con mucho interés en España eh en Estados Unidos y también en las Naciones Unidas eh y no es una casualidad que tengamos hoy a Bernard Herzog un cineasta eh intelectual y alertador de la opinión mundial sobre problemas existenciales para la humanidad que esté observando esto. Hath, Hathlitz, willkommen, Diana. Eh y quería decirles que continuamos nuestro apoyo para este proyecto eh para el proyecto de ley que vendrá detrás de neuroprotección y también que les pediremos su opinión como expertos pioneros en el mundo para para replicar su su el trabajo que han hecho ustedes aquí en en otros países. Muchas gracias. Ofrece la palabra. Julio dime tú porque yo no alcanzo. El senador Coloma pide la palabra presidente. Juan Antonio. A ver yo creo que esto es bien medular porque aquí nace todo el todo lo que viene yo viendo y estoy hablando con mis asesores que estuvieron hablando con los asesores de todos ustedes y creo que la fórmula que se está llegando que es la que planteó finalmente en julio apunta en el sentido correcto en términos no solamente de buscar una buena definición respecto de lo que se está realmente cautelando sino que también adicionalmente dándole una suerte de principio de aplicación a estos avances científicos y tecnológicos definiendo que están al servicio de las personas cuando también se trata de darle esa orientación positiva que este tipo de investigación uno como legislador debe estar buscándolo yo estuve efectivamente habían distintas formas de enfrentar el tema todo legítimo estamos en de alguna manera tratando de innovar pero a mí me parece que la fórmula que que se 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 leyó finalmente que le da una buena lógica a lo a lo que significa la integridad psíquica y física y psíquica a cómo entender que el desarrollo científico y tecnológico es que tiene que estar al servicio de las personas y en eso vincular la integración física y psíquica y la parte final que asume lo que habían planteado otros respecto de cómo se debe resguardar en eso la actividad cerebral y la formación proveniente de ella así que a mí parece que que esto revela digamos que cuando uno hace un esfuerzo conjunto va por lo menos avanzando en la definición de lo que uno quiere hacer y que uno quiere construir recordemos que este es el gran cascarón digamos que cambia ni más ni menos que el artículo 19 número 1 que es el más relevante de todos los artículos que el derecho a la vida y que le da a esta integridad física y psíquica un un desarrollo y sobre todo un sentido de respeto permanente en función de lo que son de lo que es la persona humana entonces yo presidente yo yo sé que claro estamos para la historia de la ley estas cosas se dicen en forma concisa esto han sido muchas horas de esfuerzo para tratar de hacer coincidir lo que estamos buscando con un con un una estructura jurídica que va a tener que tener la obviamente a través de la ley la flexibilidad es adecuada pero creo que le da en esta norma constitucional una una energía que explica lo que se quiere hacer eso a no importa es que uno pudiera tener en la norma esa energía de que estamos hablando no solamente de lo que siempre se había hablado sino que estamos incorporándolo al desarrollo científico tecnológico con un sentido y eso es lo que el juicio completa el esfuerzo constitucional que hay que hacer respecto de esta numeración así que me parece que que lo acordado apunta en la buena línea y esperamos que esa sea la norma que lo podamos apoyar en la y creo que el aporte del que ha hecho el ministro cube muy importante también digamos aquí le digo a un rafael y usted que el inspirador en algún congreso del futuro que lo oí de esto que nunca uno parecía que lo iba a poder transformar pero me parece que está está planteado en buena forma en buena línea y yo por lo menos me interpreta para para ser el el eje sobre cuál se pueda construir lo lo otro que sí presidente presidente señor girardi señor senadores corresponde colocar en votación el proyecto de reforma constitucional sobre neudo derechos al efecto se han recibido tres indicaciones pero como les contaba su señoría y como bien lo lo han reiterado en esta oportunidad hay una propuesta conjunta que recoge las tres indicaciones entonces para para este efecto vamos a tratar estas tres indicaciones conjuntamente y la daríamos por aprobada con la propuesta conjunta del del último párrafo que voy a dar lectura por última vez antes de proceder a tomar el voto proyecto de reforma constitucional artículo único introduzcanse introduzcanse la siguiente modificación en artículo diecinueve número uno de la constitución política uno reemplazase en el actual inciso final y el punticoma por un punto aparte dos agregas el siguiente inciso final nuevo el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica la ley regulará los requisitos y condiciones para su para su utilización en las personas debiendo propender especialmente al resguardo de la actividad cerebral así como la información proveniente de ella da lectura y en el entendido que se trata las tres indicaciones conjuntamente y que caerían aprobadas con la propuesta que he hecho lectura recién paso a tomar el voto senador chaguán señor presidente voto favorablemente esta reforma constitucional creemos que es un aporte sustantivo estamos haciendo historia en virtud de una legislación icónica para proteger los neuro derechos me parece adecuado a más que el ejecutivo haya se se haya aventurado a recogiendo el debate parlamentario a poder sostener en su indicación aquello que nosotros planteamos que dice relación con la independidad mental respecto del uso de las nuevas tecnologías y proteger la interfaz cerebro máquina a nosotros nos parece que esto es una legislación que es parte de un proceso por supuesto esta reforma constitucional va a inspirar la reforma legal que vamos a estudiar y por supuesto quiero señalar que esto es parte también quiero destacar el trabajo del profesor de usted por supuesto el trabajo del congreso del futuro que ha sido fundamental para traer los temas de vanguardia a nuestro país y que en definitiva no solamente con ello se favorezca el debate sino que adicionalmente legislaciones que nos permitan garantizar justamente este tipo de derechos yo diría que estos son los derechos de de cuarta generación y nos va a permitir efectivamente proteger este derecho humano a la indemnidad mental así que por supuesto felicitar al profesor y usted agradecer agradecer también a los académicos de la universidad de chile y la universidad católica que trabajaron en este proyecto también al senador mirarde que estaba empujando con fuerza al igual que el resto los miembros de la comisión y por supuesto voto favorablemente esperando efectivamente que podamos hacer historia en virtud de 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 este proyecto de reforma constitucional y esperamos que la reforma legal poder regular todos los efectos del senador juan antonio coloma voto a favor porque creo que este proyecto logra manteniendo la esencia que lo que es la protección de la integridad física y psíquica se logra adicionalmente incorporar el reconocimiento constitucional a la protección de lo que serán los neuroderechos y la información proveniente de la actividad cerebral y este escenario era complejo el difícil y el desafiante y no por escribirlo uno tiene que tener claro que la respuesta está dada sino que por lo menos nos permite dar este paso de dentro de esa integridad física y psíquica de la persona incorporar esto esta esta defensa de esos neuroderechos en que son un tema permanente en función de la información proveniente de la actividad cerebral así que dicho lo cual yo voto a favor señor presidente 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 su micrófono por favor yo voto a favor pero quiero fundamentar mi voto en el sentido de que lo que estamos hoy día legislando es tal vez la mayor aventura científico tecnológica y de gobernabilidad que enfrenta la humanidad el mayor desafío para nuestra sociedad mundial es asumir y poder enfrentar los cambios acelerados que estamos viviendo este cambio de era y este cambio de civilización normalmente las instituciones democráticas y nuestros parlamentos corresponden en gran parte a un mundo que ya está desapareciendo a la revolución industrial del siglo veinte a otra era que tenía otra velocidad que tenía otro metabolismo esta era digital no antepone desafío gigantesco porque es una civilización que ya evoluciona a la velocidad de la luz donde todo está interconectado donde lo que ayer era previsible hoy día está fuera del alcance de toda previsión donde estamos viviendo un mundo que es inabarcable por nuestra capacidad neuronal muchas veces y por las instituciones y el gran desafío de la democracia es justamente tener la capacidad de no responder desde la simpleza sino de elevar la capacidad de generar complejidad para enfrentar problemas que son mucho más complejos hoy día de los que teníamos hoy y la experiencia del congreso del futuro justamente es lo hemos llamado así un laboratorio de innovación social que busca hacer a la democracia y y sus instituciones instrumentos que estén al servicio de generar respuesta para este nuevo tiempo para esta nueva humanidad y lo que hemos hecho de cierta manera es repensar la democracia y entendiendo que estos problemas ya no tienen una escala de estado nacional porque se desenvuelven en otro territorio que es el ciberespacio en otro mundo que el mundo la virtualidad y por qué es tan importante porque es el mundo que vamos a habitar tal vez con más temporalidad a futuro donde vamos a estudiar donde vamos a trabajar a través de internet donde van a estar los espacios de ocio donde van a estar los espacios de encuentro y de lo que se trata que ese mundo y esa virtual y estas tecnologías sean para construir un mejor mundo. Lo que estamos haciendo acá primero va en distintas direcciones. Está por una parte elevando la capacidad la democracia de generar una respuesta que llamaría una inteligencia colaborativa, una inteligencia que responda a estos desafíos y al mismo tiempo estamos planteando la posibilidad de que esto sea contextual. Normalmente la instituciones democráticas va muy por detrás de los desafíos. Van muchas veces son instituciones que son obsoletas y anacrónicas respecto a los desafíos porque primero no los entienden o porque los cambios que están ocurriendo son a una velocidad exponencial y los consensos y los acuerdos son muy lentos y cuando logran entender un desafío y un problema que tiene la sociedad eso ya es tarde y el mundo ya cambió. Y en ese sentido me parece muy importante que este sea un proyecto que está desafiando el futuro. Está justamente planteando un desafío de ir por delante de los problemas y no por detrás de los problemas una vez que ya casi imposible regularlo. Y en segundo lugar lo que busca este proyecto es que nosotros no podemos negarnos al desafío científico y tecnológico. Todo lo contrario, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que nuestra humanidad sólo va a sobrevivir en la medida justamente que haga un esfuerzo gigantesco en materia de ciencia e innovación, pero tiene que ser una ciencia con ética, tiene que ser una ciencia para los seres humanos, para la igualdad, para la paz, para la autonomía. Y lo que hace este proyecto de ley es garantizar justamente que este desarrollo tecnológico y esta tecnología y esta ciencia que es fundamental para la sobrevivencia de la humanidad no pueda ser usada nunca en contra de la libertad, en contra de la autonomía, en contra del libre albedrío de los seres humanos. Por eso que nos parece tan importante porque convalida y vuelve a legitimar el rol de la democracia, el rol de las instituciones, porque son instituciones que están actuando con pertinencia y por lo tanto tienen sentido y además está haciendo que esta tecnología vayan a ser usada y se puedan implementar justamente al servicio de las personas. El gran desafío que tiene la humanidad hoy día es ese, de que las tecnologías muchas veces están en manos de aquellos que quieren terminar con la autonomía de los seres humanos, con su privacidad, con su libre albedrío, que se quieren transformar en sistemas de vigilancia, que están en una dimensión puramente uno pudiera decir de interés de corto plazo, en el sentido que buscan apropiarse de los datos, no por un fin altruista, y aquí el principal desafío a futuro tal vez es avanzar en otras fronteras que son también aquellas que tienen los, o que están relacionadas con plataformas y redes sociales que tienen que ver con el uso de los datos para neuroprogramar a los seres humanos, cosa que también nos va a servir esta ley. A mí me parece que este es un momento muy importante porque esto evidentemente va a ser usado como referente, como un barco insignia, como un modelo, así como lo hicimos con la ley de etiquetado frontal, para enfrentar la obesidad que hoy día se usa en muchos países del mundo y se ha transformado en una política mundial, global, nosotros creemos también que esta iniciativa de neuroderecho puede ir en la misma dirección, pero esta es la última frontera. Esto va mucho más allá que lo que hacen los algoritmos de interpretar a través de los datos lo que estamos pensando, poder predecirnos, anticiparnos. Es la última frontera porque lo puede leer directamente de los cerebros, por lo tanto, es una tecnología que yo la comparo a, o considero que es mucho más poderosa de la importancia que tuvo la energía nuclear en el pasado, que tenía un doble uso, podía ser usada para la paz, para la salud, o también para destruir a la humanidad. Y por lo tanto, lo que estamos haciendo acá es garantizar un uso altruista, un uso en función de los principios y los valores que tienen que animar a nuestra humanidad. Solo quiero contar una anécdota. Nosotros, a partir de esta experiencia, constituimos un colectivo muy importante de científicos y científicas de todas las universidades en torno a esta comisión porque nos planteamos entonces el desafío de regular también y de pensar una política para las plataformas y para las redes sociales. Y le pedimos a Rafael Yuste que nos ayudara y que así como creamos un espacio de intersección, porque lo segundo o lo tercero que tiene importancia esto, es que nosotros hemos creado en este laboratorio de innovación social una posibilidad de integrar la ciencia mundial representada por Rafael Yuste y este grupo neurocientífico con todas las universidades chilenas, en particular la Universidad Católica y la Universidad de Chile con las políticas públicas, para justamente, como decía, hacer una capacidad de la democracia de generar una inteligencia creativa y una inteligencia colaborativa que dé respuesta justamente a estos problemas. Pero lo último que quería decir es que le solicitamos a Rafael que nos ayudara en consolidar también un equipo de científicos y científicas para avanzar en el tema regulación de plataformas. Nos conectamos con el NIDA, que es el National Institute de Dependencia de Droga Americano, que es el más importante del planeta. Tuvimos una reunión con sus científicos, que son los más relevantes del planeta y científica, y entre otras tuvimos una muy buena reunión con Nora Nolbock, que es la líder mundial y es tal vez uno de los centros más relevantes del planeta en adicciones, porque lo que estamos viviendo es una adicción a esta era digital, es una adicción a las redes sociales, es una adicción al estatus, es una adicción a las plataformas, y evidentemente implica un desafío democrático mayor esa regulación. A mí me pareció muy muy interesante porque además la directora mundial que tiene sede en Washington del NIDA, bueno, se dan paradojas también interesantes en este tipo de relaciones, y ellos se comprometieron a seguir trabajando con nosotros para que este este paso de, o esta primera reforma constitucional, que es esta reforma de neuroderecho, se continúe con una ley de protección de los datos neuronales, como hemos señalado, pero además de avanzar y que Chile sea también pionero, lo que hablamos con el National Institute de Dependencia de Droga Americano, que es la institución más importante del planeta, como decía, de que Chile también pueda liderar la primera experiencia de colaboración científica y parlamentaria para regular plataformas y para regular redes sociales, cosa que no se ha hecho nunca en ningún lugar del planeta. Así que yo quiero agradecer a todos y a todas, pero quiero agradecer sobre todo a Rafael Yuste, esta ley nació de una inspiración en las estrellas de San Pedro Atacama, una última anécdota, fuimos a San Pedro Atacama en un congreso del futuro, y Rafael, que es un gran escalador, tenía mucho interés de subir a alma, y a pesar de ser un gran escalador, no pasó el test de la presión arterial y no pudo subir, y en parte en tratar de de apaciguar esa esa ese dolor de 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 Rafael, de no haber podido subir a ver las estrellas en el alma, cinco mil metros, donde además un cerro sagrado, era casi un desafío espiritual que tenía Rafael, se nos ocurrió en una noche de estrella, la idea de de poder desarrollar este proyecto de neuroderecho, que también yo creo que tiene una dimensión espiritual tan importante como la sensación de estar en un lugar tan maravilloso como alma, el lugar sagrado, los pueblos originarios de ese lugar, así que yo solo felicitar a todos y a todas, agradecer este momento, porque son momentos únicos que se viven en el la dimensión parlamentaria, ha sido una maravillosa experiencia, poder conocer a todos los equipos de científicos y científicas que han trabajado, tanto los internacionales como los nacionales, y yo espero que este sea un modelo, yo espero que para construir las futuras políticas públicas chilenas, nos constituyamos y nos relacionemos y generemos este espacio de intersección entre lo más avanzado de la intelectualidad y la ciencia mundial, lo mejor de nuestra intelectualidad y ciencia chilena, con nuestros parlamentos y la sociedad civil, como ha sido este proyecto que ha tenido también una participación muy activa de las organizaciones de la sociedad civil. Así que vota a favor y bueno, con mucho entusiasmo espero que esto se pueda traducir prontamente en una ley y le digo al ministro, porque me lo planteó el presidente Piñera, el interés también de que le pongan una urgencia suma para que podamos tener en el más breve plazo esto como una ley para poder avanzar también en otros países que están mirando, como decía Rafael, con mucho interés en lo que estamos haciendo acá en Chile, que no nos pertenece a nosotros, le pertenece a la humanidad toda. Yo creo que nosotros estamos aquí actuando, no en función de los intereses parlamentarios o parlamentarias de uno o de una, yo creo que realmente este proyecto de ley y esta ley es el interés de construir una mejor humanidad, una mejor sociedad y eso me parece también muy importante como señal que se está dando en esta comisión. ¿Alguna senadora o algún senador no ha emitido su voto? Terminada la votación, el proyecto de reforma constitucional ha sido aprobado por la unanimidad de los senadores presentes, tres votos a su favor, ninguna en contra, ninguna extensión. El proyecto pasa a la sala. Rafael y ministro, les damos la palabra para cerrar esta parte, ya que ustedes han sido protagonistas, el ministro a nombre del presidente, bueno y Rafael a nombre de de esta este comité científico de chilenos y chilenas y de americanos y americanas y de científicos de todos los rincones del planeta. Muchas gracias presidente, creo que ha sido una excelente oportunidad de trabajar en conjunto con con la comisión, de hacer un trabajo colaborativo en esta reforma constitucional y obviamente este es el marco que necesitamos tener para luego pasar a discutir en profundidad el proyecto de ley y para eso entonces nosotros también tenemos la mejor disposición para avanzar en ese proyecto de ley con indicaciones que ya estamos trabajando las también hicimos llegar esas indicaciones y por lo tanto nuestro compromiso de seguir trabajando con mucho entusiasmo en esto y sugerir quizás señor presidente que también podamos escuchar a científicos nacionales, yo me reuní con el presidente de la sociedad neurociencia y creo que sería también muy adecuado tener la opinión también de nuestros expertos de la comunidad científica en particular de la sociedad neurociencia que pudiesen entonces venir en el marco ahora de la discusión que viene que es el proyecto de ley para poder también avanzar en él con la mayor diría yo capacidad instalada en nuestro país de conocimiento científico en esta materia así que quedamos atentos para lo que va a ser la discusión del proyecto de ley y las indicaciones y la participación entonces de la comunidad científica en esa instancia también Rafael te damos la palabra para cerrar esta parte ya sí enhorabuena en nombre de la ciencia a todos ustedes pocas cosas que decir después del magnífico discurso del senador girardi este proceso es un ejemplo como dice el senador de para qué sirven las instituciones y cómo se pueden conectar a pesar de lo que digan los cínicos los representantes del pueblo que son ustedes los senadores con los representantes de la ciencia de la medicina y enfocar de todo a la discusión del futuro y del bien común y que sepan que tienen mi mano tendida para el trabajo que viene adelante para el proyecto de ley esta parte de la reforma del proyecto de reforma constitucional ha sido breve histórico importante pero ahora lo que viene con el proyecto de ley ya es mucho más detallado es trabajo de duro duro y allí 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 me tendrán junto a la red que la cual representó muchas gracias y enhorabuena a todos es la palabra y si no pasamos al punto siguiente agradeciéndole a todos y a toda esta la participación en esta reunión tan importante que yo creo que va a abrir un camino hacia el futuro señor presidente corresponde abocarnos al segundo punto de la tabla corresponde que los personeros y la universidad de chile puedan hacer la presentación del proyecto teletrabajo post pandemia le damos la palabra julio quien está aquí yo no veo nada don sabio salazar sí pro rector de la universidad de chile pro rector de ciencias así que también presidente andrés cuba aquí ministro de ciencia solamente para agradecer y excusarnos de esta segunda parte porque nosotros tenemos otra actividad en este momento así que le agradezco muchísimo a la comisión y estamos atentos entonces para el proyecto de ley de neuroderecho muchísimas gracias gracias ministro bien bueno primero saludarlo a todas y todos señor presidente gracias por darnos la oportunidad como universidad de chile de de presentar un unos trabajos que hemos realizado en 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 la vicerrectoría de investigación y desarrollo que me toca dirigir y que se basa en esta visión de de investigación transdisciplinaria durante varios años hemos estado promoviendo no cierto una serie de de grupos de investigación transdisciplinaria en áreas bastante importantes que van desde medio ambiente envejecimiento de la de la población de la población energía y una serie de otras áreas desastres socionaturales que requieren visiones multidisciplinarias y la conversación de distintos saberes que convergen no cierto en en nuevas propuestas en en nuevas formas de acercarse con propuestas y soluciones a la sociedad una de estos objetivos también tiene que ver con la capacidad que tenga la universidad de sintetizar este pensamiento no cierto de su de sus expertos y de alguna manera ponerlos en la discusión pública a través de su relación con con los grupos distintos de la sociedad ya sea los usuarios los pobladores o también el los tomadores de decisiones como es el caso que hoy día nos toca y que tiene que ver con la relación que hoy día también sea digamos ejemplificado en la en la reforma constitucional que se acaba de de aprobar para para su estudio y en ese sentido entonces que hemos establecido una serie de formas de transferir este conocimiento y esto se hace a través ya sea de seminario actividades abiertas o en lo que se llama policy papers y policy bread estos trabajos transdisciplinarios lo que hacen es poner un tema de digamos de interés nacional y desde el punto de vista de las discusiones de las diversas disciplinas se establecen entonces como insumos para la discusión posterior que tengan que hacer los legisladores o los tomadores de decisiones y queda como un elemento no cierto de de sustancia basada en evidencia para poder avanzar en estos temas y es así que hemos estado trabajando durante los últimos años en en una serie de documentos que tienen que ver con políticas públicas y uno de ellos es el que venimos a presentar hoy y que tiene que ver con un elemento súper relevante y clave que es los efectos de la pandemia y los cambios que este produce en las relaciones de trabajo no es el trabajo a distancia y todos los aspectos que involucra esto que van desde los derechos hasta digamos la salud mental y todos estos elementos que ya se han conversado y que tienen que ver como un subproducto de una situación nueva que estamos abordando y que implica que en el futuro debamos tomar precauciones y medidas respecto a eso entonces basado en ese trabajo hemos articulado un comité editorial que está funcionando en la universidad con participación de muchos académicos y expertos quienes estamos de alguna manera dando curso a estas iniciativas y la que van a mostrar hoy día tiene que ver con 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 ese tema que espero que sirva para las discusiones futuras y de alguna manera conecten de la misma manera como como se ha venido mencionando acá a la academia con la el digamos el aparato legislativo de nuestro país este trabajo también siempre se hace abierto a otras instituciones por lo tanto es un trabajo multidisciplinario que abarca mucho más allá incluso que la propia universidad de chile aunque es la universidad la que ha articulado a estos grupos pero esto también ha trascendido en grupos de otro tipo en la en las universidades del cuechi del cruch se han establecido proyectos transdisciplinarios no es cierto en diversas áreas con la participación de académicos y de todo de todas las universidades públicas y privadas del país esa es la introducción señor presidente y ahora dejo la palabra entonces a los expertos que van a presentar el trabajo hola junto con saludarles muchas gracias presidente les voy a compartir una breve presentación sobre específicamente qué es lo que se trata en los policy brief y para dar paso justamente los expertos les comparto la pantalla de inmediato no sé si se ve ya si se ve perfecto adelante bueno como decía el vice rector los policy brief son un formato muy conocido al interior de la discusión sobre políticas públicas y academia pero lo la impronta específica que le queríamos dar desde la universidad era pensarlos desde no solamente desde un acervo disciplinario sino en un espacio que permitiera la convergencia de distintos actores y distintas disciplinas existen policy brief de muy buena calidad de distintas universidades y al interior de la misma universidad pero la impronta en este caso es que tengan una óptica inter o transdisciplinaria y eso también está reflejado en su comité editorial que integra actores de distintas disciplinas y de distintas vicerrectorías acá queremos destacar la presencia de el espacio ejecutivo de la comisión futuro y donde nosotros esperamos tener una retroalimentación sobre temas que sean relevantes a la discusión pública lo que es un policy brief son esencialmente documentos pequeños que intentan generar una herramienta que mejore o genere recomendaciones en torno a una política pública a partir de la evidencia científica o los hallazgos de una investigación entonces su estructura está pensada para mirar el estado del arte científico pero también mirar el estado del arte asociado a las políticas públicas y construir desde ahí una discusión con las distintas miradas que conforman estos equipos de trabajo académicos y ponerlo a disposición de la sociedad de los tomadores de decisiones de los distintos actores sociales ¿cómo se hace? como les comentaba nosotros tratamos de construir comités redactores que sean lo más interdisciplinario posible en un trabajo interdisciplinario que genera una síntesis de evidencia en torno a una acción o política estos son documentos que esperan que se vitalicen en la discusión pública y la única forma que puedan existir es que lleguen a los tomadores de decisión y otros actores interesados en influir en las políticas públicas. ¿Y cuáles son las temáticas que nos interesan? Las temáticas son las temáticas son grandes problemas sociales y que están bajo distintas categorías como el marco de acción de Sendai, los objetivos de desarrollo sostenible, los desafíos globales, en fin. En este, en esta serie de policy briefs, en especial en el contexto histórico complejo en el que estamos presentes, queríamos justamente generar una intersección entre estas temáticas y la pandemia, y la primera mirada fue sobre la vivienda y ahora sobre el trabajo. Y las series condiciones de empleo en Chile en el contexto de la crisis sanitaria. Quiero comentar además que justamente como decía el vicerector, hay un espacio de apertura a que se integren otros actores y en uno de los comités redactores está una académica de la Universidad Alberto Hurtado y en la serie anterior, personas de la Universidad de Estocolmo. Así que sin nada más que contarles y agradeciendo el espacio de la Comisión Futuro que siempre da estos espacios de interacción entre la academia y la sociedad, creo que es el momento de que pasen los expertos a hablar sobre los temas específicos. Gracias. Muchas gracias Pablo, me avisan si no se escucha bien. Me presento, mi nombre es Tomás Soto, soy investigador del Centro de Sistemas Públicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y muy en línea de lo que comentaba Pablo recién, en particular nos tocó trabajar, desarrollar este policy brief de tensiones del teletrabajo post pandemia, desafíos y propuestas para un nuevo marco de derechos. En particular en este policy brief trabajamos Pamela Martínez, Gloria Zavala, Francisca Gutiérrez y ¿Quién les habla? Tomás Soto. Dale nomás Pablo. Y venimos acá un poco para contarles que producto de la pandemia mucha gente tuvo que irse a teletrabajar y nos estábamos refiriendo tanto al sector público como al sector privado y en particular dado esta dado esta este nuevo contexto en donde el teletrabajo de alguna manera ha llegado para para quedarse y al mismo tiempo también el teletrabajo aparece como una de las modalidades laborables que permiten que las personas no salgan de sus casas para poder guardar la distancia y poder cuidar las condiciones de salud. Es que cada vez resulta más importante discutir un marco bajo el cual se amparará esta nueva modalidad con la finalidad de resguardar debidamente los derechos y también los deberes de los teletrabajadores de las teletrabajadoras de los empleadores de la empleadora y abordamos en este policy brief entonces algunas recomendaciones que puedan aportar a esta discusión en el marco de la ley del sector privado que ya existe pero también empujar empujar la ley para el sector público en donde no existe entonces acá es siendo muy acotados los tiempos voy a hacer una breve descripción de algunos de los efectos del teletrabajo por nivel es decir existen efectos en la literatura existen efectos a nivel individual a nivel de trabajador de trabajadora existen efectos a nivel organizacionales y por otro lado existen también efectos a nivel de sociedad en este tercer nivel este tercer nivel no lo vamos a referir mucho primero porque no existe mucha literatura y segundo porque queremos centrarnos en particular en estos dos primeros los efectos del teletrabajo cuando cuando no se tiene mucho conocimiento respecto a esta materia pueden generar ventajas potenciales pero también estos mismos efectos estas mismas esto puede tener consecuencias o desventajas potenciales entonces una buena noticia al respecto es que cada cada efecto si se trabaja de manera debida junto con la organización con un seguimiento con un apoyo institucional entonces se puede se pueden abordar de manera manera para que existan esta para que generen efectivamente beneficios lo primero es mencionar algunos en virtud del tiempo insisto distribución y uso del tiempo es decir la literatura habla de que existe una autonomía para poder gestionar de mejor manera el tiempo lo que a su vez genera una mejor conciliación laboral y familiar debido a en primer lugar la reducción de los tiempos en el traslado también por otro lado a una disminución de los costos precisamente por esto del traslado también lo por otro lado también esta autonomía y esta flexibilidad y el uso del tiempo y la conciliación genera que se pueda eventualmente o sea que genere una mejor satisfacción laboral o una mejor percepción de satisfacción laboral en estudios que hemos estado realizando en la universidad de chile con el caso puntual del inapi que empezó a implementar en un caso piloto del teletrabajo desde el 2017 y también en la suceso en la superintendencia de seguridad social que estamos estamos contribuyendo y haciendo un seguimiento con ellos también a la implementación de su teletrabajo y ahora en trabajo en pandemia hemos podido efectivamente verificar y comprobar que aumenta la conciliación mejora la satisfacción laboral disminuye el estrés claro todo esto antes de la pandemia post pandemia ya una realidad completamente distinta porque entran en juego otras variables también que son muy dignas de ser estudiadas y por otro lado también hay efectos sobre los no teletrabajadores esta sensación de en primer lugar de ver como trato inequitativo tal vez como algunos trabajadores o algunas trabajadoras tienen potenciales beneficios pero también al mismo tiempo existe una ventaja de que ven la oportunidad de poder teletrabajar en el futuro dale pablo por favor por otro lado están los efectos organizacionales que desde la organización también se puede se puede ver el teletrabajo como como potenciales ventajas en primer lugar existe un mayor compromiso y un mejor clima organizacional dado que aumenta la satisfacción laboral entonces mejora los niveles de compromiso institucional y también de clima organizacional por otro lado también es una oportunidad para mejorar la la digitalización en los procesos internos de las instituciones o bien las empresas y también hay una incorporación y plena utilización de tecnologías de la información por otro lado la literatura acá discute más estos hallazgos pero algunos autores hablan de una correlación positiva entre el teletrabajo y un aumento de la productividad y por otro lado hay otros autores que ponen un poco eso en duda y por otro lado también puede aportar el teletrabajo a mejorar la retención laboral la atracción de talento puede mejorar la descentralización llegar a talentos que estaban muy lejos entre entre otros efectos dale pablo por favor entonces algunas recomendaciones puntuales desde que aborda esta este policy brief en primer lugar está centrado en discutir y conversar un poco del marco normativo y por otro lado también de esto de los efectos del teletrabajo lo primero es centrarse en limitar las excepcionalidades esto quiere decir que es recomendable que esta reforma limite la desregulación existente de la prestación de servicios que si no cambia se puede convertir en una forma típica de contratación que acentúa algunos de estos problemas que estuvimos conversando recién por otro lado también una segunda recomendación es una incorporación de las organizaciones sindicales o de las asociaciones de funcionarios en el sector público en la en la en la regulación por la vía de la negociación colectiva la literatura está muy hay un consenso en la que es importante poder incorporar a distintos actores a la conversación en una mesa de diálogo de trabajo dentro de la institución y creemos que es importante que no se descuide esta esta lista que es fundamental por otro lado una tercera recomendación tiene que ver con la protección de datos y con la privacidad tanto del trabajador y trabajadora como de la organización protección de datos de higiene y seguridad por un lado o sea las personas no pueden irse a la casa simplemente sin ningún resguardo porque hay una seguridad de información por parte de la empresa o la institución pero por otro lado también está la protección de los datos privados de las personas que teletrabajan de los datos personales y es importante también resguardar ese punto por otro lado está también la salud laboral que esto es una consideración de riesgos tanto físicos como psicosociales de los trabajadores y de los empleadores también cuidando ahí el estrés la salud mental aspecto físico dale nomás pablo para no profundizar tanto en detalle cualquier duda que tengan también pueden revisar el documento por otro lado también está la organización del trabajo acá en particular se se recomienda que se establezcan mecanismos que registren la jornada diaria de trabajo y que ello se fie el reflejo del tiempo de trabajo realizado esto principalmente porque uno de los efectos del teletrabajo habla de una desventaja potencial es que las personas puedan sentir que extienden su jornada laboral o que la carga laboral aumenta entonces en ese sentido es importante poder regular con mecanismos certeros esto y por otro lado también cuidar la bueno primero la extensión de la jornada de trabajo y segundo esto de registrar con mecanismos que con mecanismos fiacientes la jornada diaria en la conciliación de trabajo familia nosotros en particular queremos que el teletrabajo puede ser una posibilidad no sólo de de mejorar indicadores cuantitativos como de producción como puede ser el producir más sino que también es importante cuidar a las personas que están teletrabajando y en ese sentido la conciliación es una de estas variables centrales el work life balance en inglés que y la idea es poder potenciar esta conciliación y la separación de los espacios de la vida personal con la laboral también haciendo un énfasis muy especial en esto de la perspectiva de género en donde es importante cuidar que no se estigmatice el trabajo femenino y que también por supuesto no exacerbe estos estereotipos de género tan perpetuado en nuestra sociedad y por último también están los aspectos organizacionales que esto ya tiene que ver con algunas consideraciones de carácter de condiciones habilitantes si se quiere de las instituciones para poder teletrabajar tanto la empresa privada como el como el la institución pública no pueden llegar y y o sea en el en el en el ideal no 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 estamos considerando el caso pandemia estamos pensando en un caso post pandemia en el caso ideal hay que tener algunas condiciones habilitantes que nos permitan teletrabajar por ejemplo digitalización de procesos y que después de tener digitalizado los procesos como consecuencia natural entonces se pueda pensar en el programa de teletrabajo por otro lado la definición de métricas de evaluación o o también un compromiso institucional o una infraestructura computacional soporte en tecnología de la información y la comunicación y también tener a los teletrabajadores o sea a los a los trabajadores y la jefatura capacitadas para poder entrar en esta modalidad lo último que voy a mencionar es que nosotros desde la universidad de chile estamos trabajando un fondo anidco vid que se hace cargo un poco de estas cosas que estaba comentando estamos trabajando desde el centro de sistemas públicos en un manual bueno del centro de sistemas públicos la universidad de oxford está el centro de ingeniería organizacional en general la universidad de chile está trabajando en un manual de buenas prácticas organizacionales para el sector público y también en una nota técnica que va a dar un marco institucional para poder implementar el teletrabajo en particular en el sector público y con este policy brief poder complementar un poco algunas algunas dar algunas recomendaciones para el marco privado con eso con eso cierre y le doy el paso a paola girón muchas gracias tomás muchas gracias por la invitación a los senadores y muchas gracias también por la introducción de la sesión anterior porque creo que nos ponen una discusión muy importante sobre qué es lo que implica esta era digital lo que viene la complejidad de lo que viene y cómo podemos empezar a pensar sobre todos nuestros territorios a partir de de todo esto que está que se nos está viniendo este policy brief fue realizado en conjunto con con san saúl rixen de la universidad de chile daisy margaret de la usach y walter y milan de la universidad central mi nombre es paola girón y yo trabajo en la facultad arquitectura y urbanismo de la universidad de chile quizás en ese sentido se pueden preguntar por qué alguien de una facultad arquitectura observa estos temas de trabajo y tiene que ver con la la dinámica que ha existido en las ciudades en los últimos años y como hemos visto un poco invadido nuestros espacios públicos por los trabajadores que se mueven por la ciudad siguiente entonces lo que nosotros hemos visto es una un cambio importante en cómo el trabajo ha estado cambiando y cómo este trabajo que se modifica impacta a la ciudad estamos viendo y tal como se mencionaba anteriormente que estamos hablando de la cuarta revolución industrial una economía geek que se suma a la realidad laboral social y urbana existente y que esto es una discusión que está a nivel mundial que es lo que pasa con este trabajo digital pero nosotros en américa latina tenemos una particularidad sobre la precariedad en que se vive en las ciudades latinoamericanas y lo que hemos visto entonces es una espacialización del trabajo en la ciudad en múltiples escalas es decir que el lugar de trabajo la oficina la fábrica esos lugares donde antes nosotros íbamos a trabajar donde se centralizaban los trabajos hoy en día están desplegados por la ciudad a través de personas que se están moviendo y al mismo tiempo están conectadas con alguna plataforma entonces nosotros damos cuenta de una emergencia de un nuevo tipo de trabajador que son los trabajadores movilizados que ven en la calle en los supermercados o en los uber que a partir de sus plataformas y de su conexión en los teléfonos se mueven por la ciudad entonces quiénes son hay dos palabras claves aquí la primera es que son móviles y desarrollan su trabajo en movimiento sin una localización concreta y fija y en ese sentido es muy importante esta esta forma de entender y por eso estamos hablando de formas de trabajo del siglo 21 donde se modifica la noción de trabajo del lugar de trabajo y por otro lado son digitales ya que usan internet y las plataformas digitales como la principal herramienta para uno o varios trabajos nosotros aparte de hacer un análisis de los datos que hay en chile que son muy pocos y no son muy claros también estamos haciendo un trabajo de acompañar en sus recorridos cotidianos tanto corner shop o como uber o como estos trabajadores repartidores cómo viven ellos en la ciudad a medida que se están moviendo en la siguiente por favor y en este en este marco donde nosotros nos hemos dado cuenta que hay una muy débil problematización y conceptualización sobre este tipo de trabajo es decir que estamos trabajando con nociones de trabajo del siglo pasado para una forma de trabajo que es del siglo actual y que además es muy evidente y además que con la pandemia se ha acelerado y exacerbado el impacto que vamos a tener en nuestras vidas y además en las ciudades entonces existe urgencia por redefinir la noción de trabajo dejando atrás ideas de ocupaciones informales marginales o paralelas porque nosotros lo que empezamos a ver es que no es un blanco y negro no son divisiones binarias sino que hay un continuo en las formas en que se trabaja así es que el primer tipo de recomendaciones son de tipo conceptual y es dejar las visiones sobre trabajos visiones obsoletas de ciertos tipos de trabajo y como les decía actualizarnos en la forma de entender el trabajo actual y eso da cuenta la negligencia por parte de autoridades y expertos en los estudios laborales es decir que nosotros hemos visto que tanto las estadísticas de estado sea del INE o de distintas encuestas no son pertinentes ni dan cuenta de la complejidad del tipo de trabajo que estamos viviendo porque se trata de un tipo de trabajo por ejemplo de personas que van a la oficina y vuelven y no de esta multiplicidad de tipos de trabajos y múltiples empleadores que tienen las personas que se mueven digitalmente y esto implica incorporar otras disciplinas de manera más integral para poder incorporar otras formas en que la vida cotidiana se está viviendo atravesada por estas formas de trabajo y allí todos los temas de género sobre todo de cuidados y los ritmos de la vida se empiezan a complejizar muchos de los trabajadores que adoptan algunos de estos trabajos mucho tiene que ver con las formas en que tratan de unificar la vida y esto tiene particular importancia en los sistemas de seguridad social y de previsión que la discusión que nosotros estamos teniendo en Chile en este momento no llega a este tipo de trabajadores también entonces tenemos que empezar a pensar que esta forma de pensar en formal e informal no tiene mucha cabida en lo que está sucediendo ahora son personas que tienen múltiples trabajos dinámicos que se van cambiando día a día que tienen múltiples aplicaciones con las que trabajan todos los días que son trabajos intermitentes y regulares y entonces que implica recaracterizar las ocupaciones las tareas de flujo de trabajos y preguntar quién cuánto cómo dónde se trabaja y todas estas preguntas no se están contestando con la forma de observar hoy en día hay un tema muy importante sobre el tema de migrantes y aquí en Chile cómo se está aprobando la ley de migrantes cómo entonces si se van a cambiar algunas de las normativas que tienen que ver con el trabajo cómo se incorporan los migrantes en esta discusión la siguiente por favor el siguiente grupo de recomendaciones tiene que ver con ámbitos normativos se propone por ejemplo la creación de un cernac de los datos es decir hoy en día los privados las personas que son dueñas de estas aplicaciones funcionan con cajas negras y una objetividad algorítmica que es muy difícil de entender y las condiciones de trabajo se van cambiando a medida que van aumentando el uso de la plataforma pero por otro lado la forma en que se puede gestionar la ciudad a través de los datos es muy importante porque a través de estos datos se pueden saber por dónde se están moviendo las personas cuántas personas se están moviendo cómo va a incidir esto en el aumento de la congestión la convivencia vial hay muchos accidentes y problemas de seguridad que hemos estado viviendo los tipos de vehículos los lugares de espera el espacio público que se está usando y distintos problemas que hemos estado viendo también es como las normativas de trabajo llegan a estos grupos que son más vulnerables por ejemplo los migrantes porque lo que hemos visto es que muchos de los trabajos por plataforma sobre todo los que son en bicicleta emplean mayoritariamente al grupo de población migrante y entonces cómo se equilibran los derechos laborales con las posibilidades de empleo y vamos a ver cómo entonces en términos normativos se va a regular el tema de las pensiones con este tipo de trabajadores que hoy en día las plataformas se ahorran hasta un 30% en la fuerza de trabajo o emplean más o menos eso los consideran colaboradores y el estado entonces va a tener que asumir la falta de cotización seguro de desempleo salud empobrecimiento en general de la fuerza productiva y la última recomendación la siguiente por favor la última tiene que ver con el tema de la gestión urbano territorial hasta ahora la ciudad se está viendo como un elemento fundamental para este tipo de trabajo sin embargo los costos del uso de la ciudad no están siendo incorporados en el uso de estas plataformas entonces se sugiere crear normativas y fijar precios por el uso de la ciudad y las infraestructuras porque se gastan las infraestructuras de manera importante sin embargo nadie las está pagando y además está creando una congestión importante en la ciudad reconocer el costo implícito que tienen que transfieren estas aplicaciones a la ciudad sobre todo hay ciertas tipologías de espacios en las ciudades como las esquinas o lugares donde las personas descansan y que son hacen que estas aplicaciones puedan generar recursos sin embargo no están incluidas en los costos de ellas mismas y esta dimensión espacial son importantes para la toma de decisiones en la gestión urbana y territorial en vivienda en gestión urbana en transporte y movilidad y sobre todo en el área logística que hoy en día es un área muy pobre en el área de la planificación urbana en Chile y entonces también implica transitar de los instrumentos de diagnóstico hoy en día las encuestas y las formas que nosotros entendemos para problematizar el trabajo fragmentan el tipo de trabajo y entonces están quedando los datos quedan rápidamente obsoletos porque no estamos entendiendo el fenómeno y entonces se puede usar la tecnología que se está trabajando hoy en día para mantener datos actualizados en tiempo real y entonces esto implica de cómo hacer disponibles datos sobre estas nuevas iniciativas que hoy en día están en manos de los privados para la gestión urbana y en ese sentido para la gestión pública del territorio. Esas serían entonces las recomendaciones que tienen que ver con este grupo nosotros tanto por el núcleo milenio movilidades y territorio que es el que yo dirijo y el trabajo que estamos haciendo en COES estamos trabajando para ver entender mejor la problemática y poder dar muchas más recomendaciones sobre este tipo de trabajo que hoy en día está siendo muy importante en nuestras ciudades no sólo en santiago sino que a nivel nacional eso muchísimas gracias muchísimas gracias eso sería muchas gracias oye bueno eh julio ¿estás ahí? bueno ya estamos llegando a la hora yo les quiero agradecer porque esta es una iniciativa que es muy importante este tipo de planteamiento son los que nosotros hemos acordado en la Comisión del Futuro y en este caso con la Universidad de Chile de ir avanzando en ello y deberán ser instrumentos colaborativos que cada vez más incorporáramos a otros actores también y a mí me parece que es fundamental a esta idea que planteábamos en la sesión anterior de robustecer la democracia y generar una democracia con niveles de ignorancia que vayan disminuyendo y poder hacer más pertinente la capacidad de generar políticas públicas cuando nosotros hablábamos hace un rato atrás decíamos la la democracia su principal función o de las más importantes generar respuestas y generar un proceso colaborativo para generar inteligencia y la inteligencia que puede generar hoy día la democracia tal y como está es limitada por eso incorporar al mundo intelectual académico a actores de sociedad civil que puedan hacer aporte fundamental para tener respuestas complejas a un mundo complejo nos parece que es muy importante no sólo para el congreso tener este tipo de planteamientos sino también es importante por ejemplo para la convención constitucional que nosotros pudiéramos tener posiciones respecto a temas complejos y que cada cual después esa información la usará en función de sus principios valores pero pero por lo menos tener un conocimiento tener una comprensión una una visión de contexto de algo que se debe enfrentar o primero para entender que hay desafíos que se deben enfrentar que a veces no ni siquiera se perciben yo creo que la política y las instituciones están totalmente desactualizadas y son ciegas respecto a lo que viene y además esto permite romper un poco el círculo a la inmediatez del presentismo que yo llamo y y definir políticas estratégicas finalmente tenemos muchos futuros posibles pero va a depender lo que hagamos hoy día y nosotros no estamos gobernando el futuro estamos siendo llevados por una inercia que está construyendo futuro pero fuera al alcance de las instituciones y de la reflexión estrategia porque si no hay una visión estratégica bueno quiere decir que no hay una politización del futuro hay un abandono del futuro pero finalmente se va a traducir en un abandono del presente y eso es muy grave y es lo que nos ha ido pasando entonces me parece importante nosotros tenemos una comisión creo que está juan pablo gaña acá que coordina un grupo de de muchos académicos de investigadores investigadora sobre el impacto de las tecnologías sobre el empleo a la institución del trabajo y me parece muy importante porque lo que está cambiando de lo que va a cambiar es la institución del trabajo por el reemplazo por la inteligencia artificial por las plataformas que van a ser suministro personal ya no por trabajos integrales sino por tarea viene una dimensión de tareísmo que va a ir reemplazando lo que conocemos y viene un mundo de precariedades y de desigualdades que pueden ser muy profunda que yo creo que también es importante empezar a paliar y a separar lo que son los derechos sociales garantizados de el impuesto al trabajo o de de tener un empleo con contrato fijo y con cotizaciones de salud y de previsión que a futuro no van a ir existiendo entonces me parece que es muy importante este debate como ya terminamos la hora si hay interés yo propongo que hagamos otra reunión para seguir discutiendo esto no sé si está Pablo de año ahí sí hola aquí estoy Pablo estuviste tuvimos la reunión a las tres te aprovecho consultar porque no me llegó el link no es la próxima semana próxima semana a las tres y el martes a las doce y con quién es el lunes a las tres con Suresh Naidu que es profesor de columbia y el martes con la OSD con la edición de de trabajo y el y el lunes sobre qué tema es sobre monopsonio sobre poder monopsónico de las plataformas cuando con los trabajadores bueno yo creo que sería bueno Pablo que aprovecharamos hacer una coordinación con el trabajo que se está haciendo en la chile de la sesión puerto te parece sí de todas maneras te he hecho estaba anotando eso aquí a a a paola ya pensaron antes para para después contactar le vamos a pedir a miguel ángel que está acá que haga la coordinación bueno tengo que estoy azul hoy día preferiría estar verde pero no sé qué le pasó a mi computadora oye bueno lo vamos a dejar hasta acá porque tenemos que levantar la sesión porque ya llegó a su término pero muy interesado en seguir discutiendo y muy interesado además de seguir en esta conversación y apoyando este tipo de iniciativas y haciéndola asociativamente no sé si quieren agregar algo de la universidad de Chile disculpa agradecer como siempre estas instancias presidente en general muchos de los académicos de la universidad y del conjunto del sistema universitario hacen pertinente y sienten que su trabajo vive cuando es un aporte a la discusión o la política pública agradecer infinitamente espacios como este Pablo igual mándanos el documento para poder incorporarlo como parte del documento a la comisión y enviárselo a todos los parlamentarios de todos los senadores y senadoras te parece ya lo tiene la comisión pero hay que enviárselo Juanito vas julio a todos los senadores si lo tienes y ellos lo enviaron de hecho a todo el mundo en la situación ya muchas gracias se levanta la sesión gracias gracias a todos dios gracias gracias Juan gracias 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 día